...a libertad de Paraguay. El saludo allí de los capitanes de Agustina Lalles de Sarabia. El árbitro era el argentino Favale. Y aquí lo primero, Galván. Y el arquero uruguayo Jorge Bava sacando la pelota al córner. Tiro libre por derecha, Leandro Benítez la pone el área. Salta Ezequiel, Lechuga, Maggiolo y Pedro Sarabia. Gol en contra del defensor paraguayo que dilitó en River Plate. Y llegará el córner desde la derecha. Leandro Benítez lo hacía. Palo, el rechazo defensivo. Le pega Moreno y Fabianessi. Nuevo rechazo a la defensa guaraní. Simeone puso a Piatti. Salgueiro, Maggiolo desde el arranque. Experimentos en la delantera. El pibe campeón mundial sub-20. Piatti abre a la izquierda. Babel pone en el medio. Y Pedro Sarabia en contra de su propio arco. Palo y la toma el arquero Bava. Eso es lo que sucedía. Y ahora con Libertad. Gamarra por derecha. Metiéndola en el área. Osvaldo Martínez. El remate rasante para empatar el partido uno a uno. Libertad ante Estudiantes. Y tenemos más. El pelotazo es de la izquierda. Lanzado por Balbuena. Gamarra se acomoda. Cuidado, cuidado. Remata. Travesaño. Empate. Estudiantes de la izquierda.